Orbita edición. De Isaac Asimov. Audiolibro 2 de 16. En una ocasión se había producido un exceso de trigo, y hubo que llevar toneladas hasta el final de Peaxville y arrojarlo hacia la nada. De otro modo se habría echado a perder y nadie habría podido respirar. Me encanta que haya cosas nuevas, siguió papá. Me alegra pensar que seguramente hay un montón de cosas que nadie ha encontrado todavía en los sótanos, los desvanes, los establos, y que están escondidas debajo de otras cosas. Por lo menos eso ayuda. En la medida en que algo puede ayudar, SHHH, susurró mamá, mirando nerviosamente a su alrededor. Oh, dijo papá, sonriendo. Está bien. Las cosas nuevas son buenas. Es una maravilla encontrar de pronto algo que nunca se ha visto antes, y saber que alguien más puede sentirse feliz cuando uno se lo da, eso es una cosa muy buena. Una cosa buena, repitió la mujer. Pronto no habrá más cosas nuevas, dijo Ami, desde la cocina. Habremos encontrado todo lo que hay, será un desastre. Ami. Bueno, tenía la mirada extraviada, una señal de su recurrente desvarío. Es una vergüenza que no haya cosas nuevas, no hables así, dijo mamá, temblando. Ami, calla. Es bueno, dijo papá, con la voz alta, familiar, que deseaba ser escuchada. Decir eso es bueno, querida, ¿comprendes? Es bueno que Ami hable como quiera. Es bueno que no se sienta bien. Todo es bueno. Todo tiene que ser bueno. La madre de Antoni estaba pálida. Y también tía Ami. El peligro del momento había logrado penetrar de pronto las nupes que rodeaban su mente. A veces era difícil manejar las palabras para que no produjeran resultados terribles. Uno nunca sabía. Había tantas cosas que no era prudente decir, ni siquiera pensar, pero también podía ser igualmente imprudente un reproche, si Antoni lo escuchaba y decidía hacer algo al respecto. No se sabía jamás lo que Antoni era capaz de hacer. Todo tenía que ser bueno, tal como era, aunque no lo fuera. Siempre. Porque todo cambio podía ser peor. Terriblemente peor. Sí, está claro, por supuesto que es bueno, dijo mamá. Habla como quieras, Ami, y estará bien. Pero recuerda que algunas cosas son mejores que otras, tía Ami removía los guisantes, con el pánico reflejado en sus claros ojos. Oh, sí, dijo. Pero no tengo ganas de hablar ahora. Es, es bueno que no tenga ganas de hablar. Papá sonrió y dijo fatigadamente. Voy a salir a lavarme. Empezaron a llegar a eso de las ocho. Para entonces, mamá y tía Ami ya tenían preparada la mesa del comedor, con otras dos mesas a los lados. Los candelabros estaban encendidos, las sillas dispuestas, y papá cuidaba un gran fuego en el hogar. Los primeros en llegar fueron los Cipich, John y Mary. John llevaba puesto su mejor traje, y se había lavado la cara que mostraba un color rosado, después de haber pasado todo el día en el campo de Mclintire. El traje, cuidadosamente planchado, estaba sin embargo gastado en los codos y los puños. El viejo Mclintire estaba intentando construir un telar, a partir de los dibujos de los textos escolares, pero adelantaba muy poco a poco. Mclintire era hábil con la madera y las herramientas, pero un telar es cosa difícil cuando no se cuenta con piezas metálicas. Mclintire se contaba entre quienes al principio, habían intentado que Antoni proporcionara las cosas que la gente del pueblo necesitaba, como vestidos, latas de conserva, medicamentos y gasolina. Desde entonces, sentía que lo sucedido a Joe Quiney y a toda la familia Terrence era culpa suya, y trabajaba duramente para servir a los demás. Y desde ese momento, nadie más había tratado de conseguir que Antoni hiciera nada. Mary Sipich era una mujer pequeña y alegre, vestida con sencillez, que de inmediato empezó a ayudar a mamá y a tía Annie a dar los últimos toques a la cena. Después llegaron los Smith y los Dunn, que eran vecinos entre sí y vivían camino abajo, a pocos metros de la nada. Venían en el carro de los Smith, tirado por su viejo caballo. Cuando los Rayy, que venían del otro lado del oscuro tribal, entraron en la casa, la noche empezó realmente. Padre Rayy se sentó ante el gran piano vertical de la sala y empezó a tocar unas melodías populares cuyas partituras estaban en el atril. Tocaba suavemente, poniendo la mayor expresividad que podía, pero nadie cantaba. A Antoni le gustaba muchísimo el piano. No así el canto. Con frecuencia bajaba del desván, o subía del sótano, o simplemente venía, se sentaba sobre el piano y movía la cabeza al compás de la música, mientras Padre tocaba noche y día, el boulevard de los sueños destrozados o amante. Aparentemente prefería las baladas dulces, pero en una ocasión en que alguien se puso a cantar, Antoni, sentado sobre el piano, miró al grupo e hizo algo que alejó definitivamente la idea de cantar de la mente de los allí reunidos. Más tarde pensaron que la música del piano era lo primero que había oído Antoni, y que ahora, todo lo que se agregara a ese sonido le sonaba mal y le distraía de su placer. De modo que todas las noches de televisión, Padre tocaba el piano, y así comenzaba la noche. La música siempre hacía feliz a Antoni, y le animaba. Sabía también que se habían reunido a ver televisión, y que le esperaban. A las ocho y media ya estaba todo el mundo, excepto los diecisiete niños y la señora Soames, que los cuidaba en la escuela, al otro lado del pueblo. Nunca, nunca se permitía a los niños de Peaxville acercarse a la casa de los Fremont, desde que el pequeño Fred Smith intentara jugar con Antoni a causa de un desafío. A los niños más pequeños no se les hablaba de Antoni. Los otros, en su mayoría, le habían olvidado, o se les decía que era un duende encantador, pero que no debían acercarse a él. Dan y Etelogis llegaron tarde. Dan no sospechaba nada. Padre Illy había tocado el piano hasta que le dolieron las manos, con las que antes había trabajado duramente, y cuando entró Dan, se levantó al tiempo que todos rodeaban a Dan para desearle un feliz aniversario. Caramba, qué sorpresa, dijo este, con una sonrisa. Es una maravilla, no me esperaba esto, una maravilla, de veras. Le dieron sus regalos, en su mayoría cosas que habían hecho con sus propias manos, aunque a veces eran objetos que otros habían poseído y ahora serían de Dan. John Sipitz le regaló un talismán de malera, hecho a mano, para la cadena del reloj. El reloj de Dan se había roto el año pasado, pero siempre lo llevaba porque había sido de su abuelo y era una cosa buena y pesada, de oro y plata. Unió el talismán a la cadena, mientras todos reían y decían que John había hecho un hermoso trabajo. Luego Mary Sipitz le dio una corbata tejida, que se puso en lugar de la que llevaba. Los reí y le dieron una cajita para guardar cosas. No dijeron que cosas, pero Dan respondió que pondría allí sus joyas personales. Estaba hecha con una caja de cigarros, forrada de terciopelo en el interior y, en el exterior, pulida y labrada, si no con gran experiencia, al menos si con mucho cuidado por Pat. También su trabajo mereció elogios. Dan Ollis recibió muchos otros regalos. Una pipa, un par de cordones para los zapatos, un alfiler de corbata, un par de medias tejidas y unas ligas hechas con tirantes viejos. Desenvolvió con sumo placer cada regalo y, allí mismo, se puso encima todo lo que podía, las ligas inclusive. Encendió la pipa y declaró no haber gozado nunca tanto del sabor del tabaco, lo que no era exactamente verdad, porque la pipa no estaba curada. Petemaners nunca la había usado desde que, cuatro años antes, se la enviara un pariente de fuera del pueblo, sin saber que había dejado de fumar. Dan había llenado con sumo cuidado la pipa de tabaco. El tabaco era muy preciado. Solo por pura suerte, Padre Ille había decidido cultivar un poco en su huerto inmediatamente antes de que en Peaxville sucediera lo que sucedió. No creció muy bien, y además tuvieron que secarlo y cortarlo, y por eso era muy preciado. Todos en el pueblo utilizaban las boquillas de madera que había hecho el viejo Mkntire para aprovechar hasta la última hebra. Y finalmente, Telmadun le dio a Dan Ollis el disco que había encontrado. Los ojos de Dan se empañaron aún antes de abrir el envoltorio. Sabía que era un disco. Por Dios, dijo suavemente, ¿cuál es? Casi tengo miedo de mirar. No es necesario, querido, dijo, sonriente, etel Ollis. ¿No recuerdas que te pregunté si tenías tú eres mi sol? Por Dios, repitió Dan. Cuidadosamente lo desenvolvió y lo miró, pasando sus grandes manos sobre los usados surcos, atravesados por diminutos rasguños. Luego miró a todos, con los ojos brillantes, y ellos le devolvieron una sonrisa porque sabían que se sentía feliz. Feliz aniversario, querido, le dijo etel, abrazándole y besándole. Dan tenía el disco aferrado con ambas manos mientras ella se apretaba contra él. Con cuidado, dijo riendo, que tengo una cosa inapreciable. Miró a su alrededor una vez más, por encima de los brazos de su mujer. Tenía los ojos hambrientos. ¿No les parece que podríamos escucharlo? Lo quedaría por oír un poco, solo la primera parte, la de la orquesta, antes de que Perry como cante. Las caras se tornaron graves. No creo que convenga, Dan, dijo John Cipich al cabo de un instante. Después de todo, no sabemos exactamente dónde hace su entrada el cantante. Sería demasiado arriesgado. Espera a estar en tu casa. Dan Ollis dejó el disco sobre una mesa, donde estaban los demás regalos. Es bueno no escucharlo ahora, dijo automáticamente, a pesar de su decepción. Así es, reafirmó Cipich. Es bueno. Y para compensar el tono decepcionado de Dan, repitió. Es bueno. Cenaron con la luz de los candelabros reflejada en sus sonrientes caras, y no dejaron ni una gota de la deliciosa salsa. Felicitaron a mamá y a tía Amy por el asado, por los guisantes y las zanahorias, y por las mazorcas tiernas de maíz, que naturalmente no provenían del campo de maíz de los Fremont. Todo el mundo sabía qué ocurría allí, y el terreno estaba cubierto de malezas. Luego saborearon el postre. Helados caseros y torta. Y se quedaron sentados, a la luz fluctuante de las velas, esperando la televisión. Nunca se mascullaba demasiado la noche de la televisión. Todos venían, sabiendo que tenían una buena cena en casa de los Fremont, y eso era muy agradable, y después había televisión, sin que nadie pensara mucho en ella. Era algo que formaba parte de la reunión. De modo que, en general, era una reunión bastante agradable, aparte de la necesidad de medir las palabras con el mismo cuidado que se tenía siempre en todas partes. Si un pensamiento peligroso pasaba por la mente de alguno, empezaba a mascullar aunque fuera en mitad de una frase. Cuando alguien lo hacía, los demás lo ignoraban hasta que se sentía mejor y dejaba de hacerlo. A Anthony le gustaba la noche de la televisión. A lo largo de todo el año pasado, en noches como esa solo había hecho dos o tres cosas terribles. Mamá había traído una botella de brandy a la mesa, y todos se sirvieron una copita. Los licores eran aún más preciados que el tabaco. En el pueblo podían hacer vino, aunque la uva no era la más conveniente, ni las técnicas utilizadas, por lo que el vino no era muy bueno. En todo el pueblo solo quedaban unas pocas botellas de buenos licores. Cuatro de bourbon, tres de whisky escocés, tres de brandy, nueve de buen vino y media botella de drambourie, que pertenecía al viejo Mclintire, solo para las bodas. Y cuando eso se terminase, no habría más. Más tarde, todos desearon que no hubiese aparecido el brandy. Porque Danolis bebió más de lo que debía, y lo mezcló con bastante vino casero. Al principio, nadie pensó mucho en él, porque no se le notaba demasiado, y además era su fiesta de cumpleaños, y una reunión feliz, y a Anthony le agradaban esas reuniones, y no había motivo para que hiciera nada aunque estuviese escuchando. Pero Danolis bebió de más, e hizo una tontería. Si lo hubiesen previsto, le habrían llevado afuera a caminar un rato. Lo primero que advirtieron fue que Dan dejó de reírse en mitad del relato de Thelma Dun acerca de cómo había encontrado el disco de Perry como y lo había dejado caer, y no se le rompió porque se movió más rápido que nunca en su vida y lo sostuvo. Dan acariciaba nuevamente el disco y miraba el viejo dramófono de los Fremont que había en un rincón, y luego hizo una mueca y dijo. Cristo. Inmediatamente, todos callaron. El silencio era tal que podían oír el mecanismo del reloj de péndulo del recibidor. Padre Iggy, que había estado tocando suavemente el piano, se paró en seco. Sus manos se mantuvieron inmóviles sobre las amarillentas teclas. Los candelabros de la mesa del comedor fluctuaron ante la fresca brisa que penetraba por entre las cortinas de encaje de la ventana. Sigue tocando, Pat, dijo suavemente el padre de Anthony. Pat volvió a tocar. Esta vez tocaba noche y día, pero con el rabillo del ojo miraba a Dan, y equivocó algunas notas. Dan estaba en el centro de la habitación, sosteniendo el disco. En la otra mano apretaba tanto su copa de brandy que le temblaba la mano. Todos le miraban. Cristo, repitió. Lo dijo como si fuera una mala palabra. El reverendo Junger, que estaba hablando con mamá y con tía Annie junto a la puerta del comedor, dijo también Cristo. Pero era parte de una plegaria. Tenía las manos apretadas y los ojos cerrados. Vamos, Dan, es bueno que hables así. Pero tú mismo sabes que no quieres hablar demasiado, Dan se sacudió la mano que Sipich había apoyado en su brazo. Ni siquiera puedo oír mi disco, dijo. Miró el disco, y luego los rostros de los presentes. Oh, Dios mío. Arrojó el brandy contra la pared. El licor corrió sobre el papel que la cubría. Algunas de las mujeres abrieron la boca. Dan, susurró Sipich. Basta, Dan. Pat reír y tocaba más alto ahora, intentando apagar la conversación. Aunque eso de nada podía servir si Anthony estaba escuchando. Dan Olly se acercó al piano, y se detuvo junto al hombro de Pat, vacilando un poco. Pat, dijo. No toques eso. Toca esto. Y empezó a cantar. Suavemente, ásperamente, miserablemente. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, Dan. Gritó Etel Olly, y trató de correr hacia él. Mary Sipich la retuvo cogiéndola del brazo. Dan. Volvió a gritar Etel. Para. Cállate, por Dios. Susurró Mary Sipich, y la empujó hacia uno de los hombres, que le cubrió la boca con la mano y la sostuvo. Que seas muy feliz, cantaba Dan, en tu cumpleaños. Se detuvo y miró a Padre Eidi. Tócalo, Pat, tócalo para que pueda cantar, ya sabes que no puedo seguir una melodía sin música. Padre Eidi apoyó las manos en el teclado y empezó a tocar amante, en tiempo lento, de vals, como le gustaba a Anthony. Pat tenía el rostro blanco y le temblaban las manos. Dan Olly miró hacia la puerta del comedor, y fijó la vista en la madre de Anthony, y en su padre, que se había unido a ella. Vosotros lo tuvisteis, dijo, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Por qué teníais que tenerlo? Cerró los ojos, y nuevas lágrimas brotaron. Y cantó en voz muy alta. Tú eres mi sol, mi único sol, y me haces feliz, cuando estoy triste, Anthony vino a la habitación. Pa dejó de tocar. Se congeló. Todo el mundo se congeló. La brisa agitó las cortinas. Etel Olly ni siquiera pudo intentar un grito. Se había desmayado. No te lleves mi sol, la voz de Dan se perdió en el silencio. Se le agrandaron los ojos. Puso ambas manos al frente, con el disco en una y la copa vacía en la otra. Y Poi dijo. No, hombre malo, dijo Anthony. Y pensó a Dan Olly convertido en algo como nadie hubiese creído posible, y luego pensó esa cosa en una tumba muy, pero que muy profunda en el campo de maíz. El disco y la copa cayeron sobre la alfombra, sin romperse. La mirada purpúrea de Anthony recorrió la habitación. Algunos empezaron a murmurar y mascullar, y todos trataron de sonreír. El ruido llenó el comedor, como una remota aprobación. De los murmullos surgieron una o dos voces claras. Una cosa muy buena, dijo John C. Pitch. Muy buena, dijo sonriendo el padre de Anthony, que tenía más práctica para sonreír que la mayoría de los demás. Una maravilla, dijo padre Egli, con los ojos y la nariz llenos de lágrimas, y empezó a tocar de nuevo, suavemente, noche y día. Anthony subió a la parte superior del piano, y Pat tocó durante dos horas. Más tarde, vieron televisión. Todos fueron hacia la sala donde estaba el aparato, encendieron algunas velas y arrimaron las sillas al televisor. Era de pantalla pequeña, pero no importaba. Ni siquiera lo encendían. Tampoco habría servido de nada, porque no había electricidad en Peaxville. Simplemente, se quedaron sentados en silencio, contemplando las formas que se movían y retorcían en la pantalla, y escuchando los sonidos que surgían del altavoz, aunque nadie sabía de qué se trataba. Nunca sabían. Siempre era igual. Es hermoso, dijo en cierto momento tía Ami, con sus ojos claros fijos en esas luces y sombras insensatas. Pero quizás me gustaba un poco más cuando había otras ciudades y podíamos verdaderamente. Vamos, Ami, dijo mamá. Es bueno que digas eso, muy bueno, pero qué quiere decir. Esta televisión es mucho mejor que la que veíamos antes. Cierto, dijo melodiosamente John C. Pitch. Es hermoso. Lo mejor que he visto. John C. Pitch estaba sentado en el diván, con otros dos hombres. Entre los tres tenían a Etelogis apretada contra los almohadones, y le sostenían los brazos y las piernas, apretándole la mano contra la boca, para que no pudiese gritar. Es realmente bueno, repitió. Mamá miró por la ventana hacia el oscuro camino, y aún más lejos, a través del trigal de Enderson, hacia la vasta e infinita nada en que el pequeño pueblo de Peaxville flotaba como un alma. Esa nada era más evidente por las noches, cuando el día de bronce de Antony terminaba. De nada servía preguntarse dónde estaban. Peaxville era simplemente algún lugar. Algún lugar lejos del mundo. Estaba donde había estado desde aquel día, tres años antes, en que Antony se había arrastrado afuera de su vientre, y el viejo Dr. Bates, que en paz descanse había gritado, y había tratado de matarle, y en que Antony había hecho eso. Se había llevado el pueblo a algún lugar. O había destruido el mundo dejando solo el pueblo, nadie sabía cuál de las dos cosas había sucedido. Y de nada servía preocuparse. Nada servía para nada, excepto vivir como estaban viviendo. Vivirían siempre, siempre, si Antony lo permitía. Pensó que esos pensamientos eran peligrosos, y empezó a mascullar. Los demás la imitaron. Todos habían estado pensando, evidentemente. Los hombres del diván le susurraron y le susurraron a Etel Ollis, y cuando la dejaron en libertad, también ella mascullaba. Mientras Antony, sentado sobre el piano, hacía televisión, ellos estaban sentados en círculo, y mascullaban, y contemplaban las cambiantes figuras sin sentido. Al día siguiente nevó, y se perdieron la mitad de las cosechas. Pero fue un buen día. Jerome Bixby, 1923, Jerome Bixby comenzó siendo músico, pero se convirtió en editor de ciencia ficción a finales de los años 40. Después se dedicó a los guiones de cine y, tras un breve periodo como corredor de fincas, a los guiones de televisión. Aunque es un prolífico escritor, con más de un millar de relatos cortos, los lectores tienden a recordar más los relatos breves que a quienes los escriben. Por eso, debido a que normalmente sólo ha escrito relatos de extensión reducida, su nombre ha recibido hasta el momento un reconocimiento mucho menor del que merece. La máquina del sonido Roald Dahl en el atardecer de un caluroso día de verano, Klausner salió a toda prisa de su casa y, tras recorrer el pasillo lateral que la circundaba, atravesó el jardín del fondo, dirigiéndose a un cobertizo de madera que había allí. Entró y cerró la puerta a sus espaldas. La única habitación que constituía la cabaña estaba sin pintar. Adosada a una de las paredes, en el lado izquierdo, había una larga mesa de trabajo y sobre ella, entre un revoltijo de cables, baterías y pequeñas herramientas de precisión, había una caja negra, de casi un metro de largo, parecida al ataúd de un niño. Klausner se dirigió a la caja, que tenía la tapa levantada, y empezó a hurgar en su interior, entre una masa de tubos plateados y cables de diferentes colores. Cogió una hoja de papel que había sobre la mesa y la revisó con meticulosidad. Miró de nuevo el interior de la caja y empezó a maniobrar por encima de los cables, tirando con suavidad de ellos a fin de comprobar las conexiones. De vez en cuando consultaba el papel, y de nuevo manipulaba en la caja para comprobar cada cable. De ese modo transcurrió aproximadamente una hora. Entonces dirigió la mano al exterior de la caja, en cuyo frente había tres diales, que comenzó a hacer girar, sin dejar de observar al mismo tiempo el mecanismo del interior. Mientras lo hacía, hablaba para sí, moviendo la cabeza, a veces incluso sonriendo. Sus manos movían sin cesar. Los dedos recorrían ágiles el interior de la caja. Cuando algo era delicado o difícil, su boca adquiría las más curiosas y retorcidas formas, y murmuraba. Sí, sí, y ahora este, sí, sí, pero es correcto. Es, ¿dónde diablos está mi diagrama? Ah, sí, desde luego, sí, sí, eso es, y ahora, bien, sí, 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 su concentración era intensa, y sus movimientos rápidos. Trabajaba con urgencia, con intensidad y excitación contenidas. De pronto oyó ruido de paso sobre la grava del sendero, se enderezó y se volvió con rapidez hacia la puerta, que se abría en aquel momento para dar paso a un hombre alto. Era Scott. Simplemente Scott, su médico. Bien, bien, comentó al entrar. Con que es aquí donde pasa oculto las veladas. Hola, Scott, saludó Klausner. Pasaba por aquí y he decidido entrar para ver cómo sigue. No he encontrado a Anne en la casa, y me he acercado hasta aquí. ¿Cómo está su garganta? Bien, muy bien. Ya que estoy aquí, le echaré un vistazo. No se moleste, estoy bien, estoy perfectamente. El doctor empezó a percibir cierta tensión en el lugar. Miró la caja negra y después observó al hombre. Lleva puesto el sombrero. Oh, es verdad. Klausner se lo quitó y lo dejó sobre la mesa. El médico se acercó más, inclinándose para mirar el interior de alta la caja. ¿Qué es? Dijo. ¿Una radio? No, un pequeño experimento. Parece muy complicado. Lo es. Klausner parecía tenso y distraído. ¿De qué se trata? Preguntó el médico. Es un artefacto bastante impresionante, ¿no? Es tan solo una idea. ¿Sí? Tiene que ver con el sonido, eso es todo. En el nombre del cielo. ¿No tiene ya suficiente durante todo el día con su trabajo? Me gusta el sonido. No lo dudo. El médico fue hacia la puerta, se volvió y dijo. Bien, no le entretendré más. Me alegro de que su garganta ya no le cause molestias. Pero no salió. Se quedó allí mirando la caja, intrigado por la complejidad de su interior, curioso por descubrir lo que se proponía su extraño paciente. ¿Para qué sirve? Preguntó. Me ha intrigado usted. Klausner miró primero la caja y después al médico. Se enderezó y empezó a rascarse el lóbulo de la oreja derecha. Hubo una pausa. El médico, de pie junto a la puerta, aguardaba sonriente. Bien, si le interesa se lo diré. Se produjo una nueva pausa y el médico se dio cuenta de que a Klausner no sabía cómo empezar. Empezó a mover los pies, a estirarse el lóbulo de la oreja, mirando al suelo. Lentamente, explicó. Bueno, el caso es, en realidad se trata de una teoría muy simple. Como usted sabe, el oído humano no puede oírlo todo. Hay sonidos que son tan bajos o tan altos que no podemos captarlos. Sí, asintió el médico, lo sé. Bueno, hablando en términos generales, no podemos oír ninguna nota que tenga más de 15.000 vibraciones por segundo. Los perros tienen mejor oído que nosotros y, como sabrá, en el comercio existen unos silbatos cuya nota es tan aguda que nosotros no podemos oírla, pero los perros sí. Sí, he visto uno, dijo el médico. Por supuesto que sí. Subiendo en la escala, hay otra nota más alta que la de ese silbato, una vibración si lo prefiere, pero yo la considero una nota. Tampoco podemos oírla. Sobre ella hay otra, y otra más, elevándose en la escala. Una sucesión sin fin de notas, una infinidad de notas, por ejemplo, existe una, ojalá pudiésemos oírla, tan aguda que vibra un millón de veces por segundo, y otra un millón de veces más alta que esa, y así sucesivamente, hasta el límite de los números, es decir hasta el infinito, eternamente, más allá de las estrellas. Poco a poco Klausner se iba animando. Era un hombrecillo frágil y nervioso, siempre en movimiento. Su inmensa cabeza se inclinaba sobre el hombro izquierdo, como si el cuello no fuese lo suficientemente fuerte para soportarla. Su cara era suave y pálida, casi blanca. Los ojos, de un gris muy claro, lo observaban todo, parpadeando tras unas gafas con montura de acero. Eran unos ojos desconcertantes, descentrados y remotos. Se trataba de un hombrecillo frágil, nervioso, siempre en movimiento, minúsculo, soñador y distraído. Y ahora, el médico, mirando aquella extraña cara pálida, y aquellos ojos grises, pensó que, en cierto modo, en aquella diminuta persona había una calidad de lejanía, de inmensidad, de distancia inconmensurable, como si la mente estuviese muy lejos del cuerpo. El doctor esperó a que continuase. Klausner suspiró y unió las manos con fuerza. Creo que a nuestro alrededor existe todo un mundo de sonidos que no podemos oír, prosiguió ahora, con más calma. Es posible que allí arriba, en las elevadas regiones inaudibles, se esté creando una excitante música nueva, con armonías sutiles y violentas, y agudas discordancias. Una música tan poderosa que nos volvería locos si nuestros oídos estuviesen sintonizados para captarla, allí puede haber algo, por lo que sabemos, puede haberlo. Sí, admitió el médico, pero no es muy probable. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Klausner señaló una mosca posada sobre un pequeño rollo de alambre de cobre que había sobre la mesa. ¿Ve aquella mosca? ¿Qué clase de ruido produce ahora? Ninguno, que nosotros podamos oír. Pero tal vez esté silbando en una nota muy aguda, ladrando, graznando o bien cantando una canción. Tiene boca, ¿verdad? Tiene garganta. El médico miró al insecto y sonrió. Aún estaba junto a la puerta, con la mano en el pomo. Vaya, dijo. Así que eso es lo que pretende averiguar. Hace algún tiempo creé un sencillo aparato que me probó la existencia de una serie de sonidos inaudibles. Muchas veces me he sentado a observar cómo la aguja de mi aparato grababa la presencia de vibraciones sonoras en el aire sin que yo pudiera oírlas. Quiero oír sonidos, quiero saber de dónde proceden o que los produce. ¿Y esa máquina que tiene sobre la mesa se lo permitirá? Puede que sí, aunque ¿cómo saberlo? Hasta ahora no he tenido suerte, pero he hecho algunos cambios, y esta noche pienso probarla de nuevo. Esta máquina, exclamó Klausner, tocándola con ambas manos tiene la misión de captar las vibraciones sonoras que son demasiado agudas para poder ser oídas por los humanos, y llevarlas a la escala de tonos audibles. He conseguido sintonizar la máquina casi como una radio. ¿Qué quiere decir? No es complicado. Digamos que deseo oír el chillido de un murciélago. Es un sonido muy agudo, unas 30.000 vibraciones por segundo. La mayoría de nosotros no podemos captarlo. Pero si hubiese un murciélago revoloteando alrededor de este cuarto y yo sintonizase mi máquina a 30.000, oiría el chillido con claridad. Podría oír la nota correcta, fa sostenido mayor, si bemol, la que fuese. Pero en un tono mucho más bajo, ¿comprende? El médico miró la larga caja negra en forma de atau. ¿Y la probará esta noche? Sí. Bien, le deseo suerte, miró su reloj. Dios mío. Debo irme enseguida. Adiós, y gracias por contármelo. Ya volveré en otro momento para que me diga el resultado. El médico salió, cerrando la puerta tras de sí. Klausner siguió trabajando durante un rato con los cables de la caja negra, después levantó la cabeza y, con un susurro bajo y excitado, dijo. Ahora a probarla de nuevo. Esta vez hay que sacarla al jardín, así quizá, quizá, la recepción será más clara, ahora la levanto un poco, cuidadosamente, Dios mío, cómo pesa. Al llegar con la caja hasta la puerta, se dio cuenta de que no podría abrir con las manos ocupadas. Depositó de nuevo la caja sobre la mesa, abrió la puerta y después, con gran esfuerzo, la llevó hasta el jardín, colocándola con sumo cuidado sobre una pequeña mesa de madera que había en el césped. Volvió al cobertizo para coger unos auriculares, los conectó a la máquina y se los colocó. Los movimientos de sus manos eran veloces y precisos. Estaba excitado, y respiraba rápida y pesadamente por la boca. Siguió hablando consigo mismo, con pequeñas palabras reconfortantes y animosas, como si tuviese algún temor, de que la máquina no funcionase o de lo que podía suceder en caso de hacerlo. Permaneció en el jardín, junto a la mesa de malera, tan pálido, diminuto y delgado como un niño prematuramente envejecido, físico y con gafas. El sol se había puesto, no hacía viento y el silencio era absoluto. Desde donde estaba podía ver, al otro lado del muro que separaba su jardín del de la casa vecina, a una mujer que caminaba con una cesta llena de flores colgada del brazo. La miró durante un rato, aunque sin pensar para nada en ella. Después se volvió hacia la caja que reposaba sobre la mesa y presionó un botón de la parte delantera. Audiolibro generado por Leer con los oídos